No me pidas que te vuelva a ver Sé que en esta noche diré yo la razón Al trucarte y al mirarte destrozas mi corazón Pero hoy no importa nada Solo quiero decirte lo que siento Te pido ya no digas nada Quédate en cancha y solo hagamos el amor Ya no mientas, quieres volver Sé que en esta noche diré yo Estás equivocada y me vale no hacer nada Quién primero soy yo Pero hoy no importa nada Solo quiero decirte lo que siento Te pido ya no digas nada Se la deja ya y solo hagamos el amor Por eso tú Dejaste a mi alma prisionera Dejaste que mi vida se perdiera Tomándote a mi pobre corazón Ya no mientas, quieres volver Si sé que en esta noche perderé yo la razón Al tocarte y al mirarte destrozas mi corazón Pero hoy no importa nada Pero hoy no importa nada Solo quiero decirte lo que siento Te pido ya no digas nada Te pido ya no digas nada Quédate en cancha y solo hagamos el amor Por eso tú Dejaste a mi alma prisionera Dejaste que mi vida se perdiera Tomándote a mi pobre corazón Por eso tú Dejaste a mi alma prisionera Dejaste que mi vida se perdiera Tomándote a mi pobre corazón Tomándote a mi pobre corazón Por eso tú